He visto su reino Me dio libertad Conozco su nombre Cubrió mi maldad Nuestro tesoro eres tú Cristo Jesús He visto su gloria Y Él es la verdad Cielos y tierra Lo declararán Nuestra esperanza Eres tú Cristo Jesús Decláralo Que Dios sigue siendo el Señor Y sólo Él tiene todo el control Cristo el Señor Decláralo Queremos más de su amor Y se deshace todo el dolor En Cristo el Señor He visto su obra Y veo su poder, la creación entera se rinde ante Él Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús Declaralo que Dios sigue siendo el Señor Y sólo Él tiene todo el control, Cristo es Señor Declaralo, queremos más de su amor Y se deshace todo el dolor, Cristo es Señor Su historia es mi historia, su triunfo no es también Establecido en gloria, eternamente rey Y ante el enemigo nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Su historia es mi historia, su triunfo no es también Establecido en gloria, eternamente rey Y ante el enemigo nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Declaralo que Dios sigue siendo el Señor Y sólo Él tiene todo el control, Cristo es Señor Declaralo, queremos más de su amor Y se deshace todo el dolor, en Cristo es Señor Su historia es mi historia, su triunfo no es también Su historia es mi historia, su triunfo no es también Establecido en gloria, eternamente rey Y ante el enemigo nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder Su historia es mi historia, su triunfo no es también Su historia es mi historia, su triunfo no es también Establecido en gloria, eternamente rey Y ante el enemigo nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder No es fácil esшая mi historia, aún no es bien E tu álbita de Dios es grande y fuerte, mayor es siempre